hola amigo estoy bien 1 2 3 1 2 3 hola amigo que me caí perdón hola hola buena tarde estoy bien amigos perdón hola buena tarde 1 2 1 2 1 2 1 no me caigo no me caigo el cielo las estrellas la vida es muy bonita cuidado este es disney chat siempre tienes que andar con cuidado por donde caminas porque si no lo haces pues cuidado que pasa chavales estoy un poco cansado eh no te vas a suscribir a mi canal pero no ya tienes que suscribirte a ti ya tienes que suscribirte a mi canal y tienes que activar la campanita pero por que corres por que corres ya te suscribes a mi canal no 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 no